La señora Noca Márquez, madre de Juan Gerardo António, Juan, presidente de la República de Venezuela, y quisimos hablar con su madre, le agradecemos que nos hable acerca de este reunión, porque queríamos conocer no solo de ella, sino también de ella. La señora Noca Márquez es madre de cuatro hijos, todos balones, y además es sobreviviente de cáncer y sobreviviente de la tragedia de Barnes. Me decían que usted me dice que le dicen que le dicen a la casa y a que no me olviden de un gato. A que no me olviden de un gato. Vamos a empezar la cuenta. La señora Noca también nos trajo una fotografía, y creo que con esta fotografía vamos a empezar a contar la historia de Juan Güell. Aquí tengo esta foto cuando fue, como fue el pequeño, en el jardín de la casa en Barga, traía eso, pero muy cariñoso. Bueno, pero muy cariñoso. ¿Cómo fue el nacimiento de Juan? Me estaba diciendo que se tenía previsto que naciera en agosto. Sí, pero bueno, me dio preglacia y fue antes del nacimiento de él. Tenía que ser el 26, no fue el 27, no fue el 28. Y desde que lo entendí, de verdad, ha sido como efervescente. Cuando me dijeron que estaba embarazada, después, bueno, el nacimiento de Juan, mucha gente, las enfermeras, los médicos preguntaban, ¿Quién nació? ¿Nació el hijo de un ministro, de alguien? No, 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 son una familia muy numerosa, es el primer nieto, bisnieto, sobrino, etc. Y entonces, bueno, se llenaron los pasillos de flores. De verdad que, Juan, desde que lo ingentré, ha sido así, dinámico, todo ha sido muy rápido, todo ha sido muy interviniente. No, 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 no. ¿Cómo fue este ser usted en una casa donde la cabeza era? Mucho respeto, la moral, la buena costumbre, el amor. Viajábamos mucho porque mi papá fue comandante. Fuimos una familia muy unida, con muchos valores, con mucho amor y mucho respeto, mucha humildad. Y, bueno, eso fue lo que nos explicaron mis abuelos, mis padres, mis tíos y eso. Es muy graciosa. Pero ahora para que usted nos cuente esta foto, ¿se acuerda cómo se tomó esa foto? ¿Cuándo la tomaron? Sí, pequeños en la casa. Él le encantaba ponerse las gorras de mi papá, la gorra de mi papá, y bueno, su travesura era esa. O uniformarse con el uniforme de mi papá cuando llegaba con la japona, él se la ponía también. Arrastraba la camisa, pero bueno, esa era la gracia de todo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Sistón? El que él entrara a la escuela de aviación militar, entró, o sea, quedó, quedó de segundo, pero no pudo porque tenía, él fue asmático y tenía un problema en el pecho. Y no podía. ¿El que quedó de primero era? De segundo. De segundo. ¿El que quedó de segundo era la lista? ¿Y después va a estudiar en la universidad? Y en la ingeniería arremántica, ahí quedó de primero. Pero como era muy joven, muy chavo, nos dijeron que tenía un problema. Y quedó en la católica y estudió en la ingeniería industrial. Bueno, aquí tengo, como que es como la primera herida que tuvo Juan Luis Guadalera y bueno, ahí está, una prueba de él de cuando se cayó. ¿Pero no era muy trámenes? No, no, de verdad que no. Él era dirigida. ¿De verdad era muy... desde pequeño no tenía cualidades de vida? Sí, sí, definitivamente sí tenía sus cualidades. Si en aquella época hubiese existido en los colegios, en las escuelas, ¿cómo se llama? Lo que él hizo en la universidad que... El centro de estudiantes de su época hubiese sido eso. Y no, y los profesores me decían, es que Juan no trae cuevejo ni trae lápiz. Juan, por favor, lápiz, aquí está todo. Fíjense que incorporan en este momento a esta edición especial de Con la Luz. Estamos hablando con la señora Norga Márquez, madre de Juan Guaidó. Que ya nos dio algo al inicio, porque en primer lugar nos contó que tiene tres nombres. ¿Cómo vas a decir? Juan Gerardo, Juan Gerardo Antonio. ¿Por qué esos tres nombres? Gerardo, porque siempre me gustó. Y Antonio, porque su abuelo paterno se llamaba Gustavo Antonio. Fíjense, tres nombres. Y los hijos de la señora Norga, parece que todos tienen tres nombres. Bueno, la señora Norga, como dije al inicio, es superviviente de cáncer. Como me dijo, cuando le dieron ese diagnóstico, ¿cuál fue su primera reacción? Sí, en el cáncer. Y me preguntaba que cuando estuvo en algunos momentos muy inalitada, ¿qué era lo que le decía Juan? El lema de los dos. ¿En qué momento sintió usted que el cáncer podía ganar la batalla? Desde el principio. Pero mis hijos, mi esposo, mi familia no me abandonó. Y ellos eran los que me daban fuerza para yo seguir adelante. Estaba muy caída y ellos, ajá, entonces me levantaba. Y de verdad que fue duro, pero aquí estaba, sobreviviente. ¿Qué le pudiera decir a las personas que tienen esta enfermedad, cómo puedan afrontarla? Mira, yo lo sé. Yo soy muy, muy católica. Aquí tengo mi virgen del Valle y ella nunca me abandonó. Dios no me abandonó. Es la actitud que uno tenga que tener. Tú, por más que estés muy enferma, tú tienes que levantarte. Poner tu mejor sonrisa, poner tu mejor cara. Y la fuerza que, o sea, eso te da mucha fuerza para salir adelante. A mí me acaban de quitar una colostomía de dos años y medio. Y el principio fue fuerte. Yo, ay Dios mío, lloraba, no sé qué. Pero después dije, no, no, esto no me puede decaer. Yo no puedo decaer con esto. Y le dije, las dos somos amigas. Tú y yo, para los que salgan. Y así fue que continuamos y de verdad nos llevé de la mejor manera. Y bueno, aquí estoy, sobreviviente. Sí, otra de sus vidas fue que usted también es superviviente de la tragedia. De la tragedia. ¿Estabas en su casa en el momento en que ocurrieron los hechos o se pudo salir adelante? Cuéntenos cómo fue esa situación. Sí, estábamos en la casa en que parte de, bueno, estábamos en nosotros y quedamos como en una isla. No podíamos salir. Y gracias a una amiga, el día 17, la tengo que nombrar. Es un ángel para mí, Ariadne Iñález. Ella nos sacó con su mamá. Ella perdió a su sobrino, a su puñado. Ella pudo salvarnos a nosotros. ¿Cuánto tiempo permaneceron con ustedes? ¿Alguien ha estado? Bueno, eso comenzó desde casi el 14, 15, 16. ¿Qué fue que salimos nosotros? Fuimos los primeros que llegamos a la Carlota. ¿Y cómo fue, cómo, repite el nombre de su amigna? Ariadne Iñález. ¿Cómo hizo Ariadne para ayudar? Ella trabajaba en ese momento lo que era el ser antes. Hoy no está. Y ella... Nunca hemos tocado el tema. Me llegó un helicóptero. Habíamos pocas personas y se metió mucha gente allí. Bueno, mucha gente en el entorno de su familia. Su mamá, una prima con los niñitos y yo con mis hijos. Y cuando estaba en esa situación, ¿qué pensaba usted? ¿Qué hablaba con sus hijos? Bueno, nada, no. De verdad que es una película. Es un momento de verdad que a veces ni siquiera me gusta tocarlo mucho porque nos pega. Nos pega. ¿Lo hemos superado? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Esperanza. El más chiquito, el mío, tenía dos meses en el siguiente. Casi muere en la otra. Después de perder su casa, vivimos ahí y el colegio de las cumbres becó a los muchachos para el escuela. Seguimos transmitiendo. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? Por Periscope hay innumerables opciones por el hijo que ha levantado. Y Maraná le pide que por favor se cuide y se mantenga firme. Y se mantenga firme. Aquí tengo otra fotografía, ya Juan más grande creo. Cuénteme que está. Un día muy bello. Lloré bastante porque a ellos me hicieron como un gran conocimiento en el colegio. Este, y bueno. Pero me... Sí, cuando usted se tuvo que mudar de Caracas hacia otra zona y sus hijos se estuvieron que quedar acá. ¿Cuándo? Maraná quedó en Caracas después que se quedó con mi hermano mayor, Juan Enrique, para estudiar en la universidad. Y yo me tuve que ir a Zulia, a Machique, a Berijá. Pues me he conseguido trabajo. Y bueno, yo venía acá 15 días, una vez al mes. Y bueno, ahí comenzó la... En la universidad Los Fuertes de Juan Gerardo, el movimiento... ¿Desde cuándo usted lo vea a Juan? No lo venía desde el 23 y lo vio hoy en Chacán. ¿Y cómo tuvo algún contacto? ¿Cómo manejó esa situación? No, nos abrazamos, nos reímos, nos besamos. Nos dijimos, te amo. Y nada, fuertes, fuertes. Mientras él esté fuerte, él esté... Nosotros también estamos fuertes, bellas. Son ilustres. ¿Cómo? Yo la llamo... Porque en pleno tratamiento me dijeron que Cristina estaba embarazada. Y eso fue, bueno, yo digo que ese fue el oxígeno más grande que me dio la vida para yo continuar. ¿Y cómo se lleva con Miranda? ¿Miranda es traviesa? Sí, Miranda es... Ay, bella, me engorda. A ella le gusta encaramarse, si consigue cajas las va poniendo y ella se va montando en las cajas, parece una monita. Pero bella, y habla, 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 horrible. Cuando Juan llega a la casa, ella sale corriendo, papi, papi, y le brillan sus ojos. O a Gerardo, no es que no le gustaban los niños, sino que no era como Gustavo y los otros, que sí les encantaba un bebé. Pero Juan, después que nació Miranda, bueno, Carlota también, con Carlota, y Carlota lo amos, y que os amos, dice ella. Mira, tengo aquí otra fotografía de Juan graduándose. Cuéntanos, ¿cómo es esa foto? Este es mi hermano mayor, Juan Enrique. Él le pagó sus estudios en la universidad. Porque, bueno, nosotros no podíamos en ese momento. Y esto fue cuando se graduó en la Católica, ingeniero industrial. Un momento de verdad bastante chévere también. Él nos ha llenado de verdad, como todos mis hijos, pero él nos ha llenado de mucha satisfacción. En esto, ya la familia de Inocencia de él, ¿cómo ha llevado estos días, desde el 23 de mayo? Mira, lo hemos llevado con mucha madurez. Lo hemos llevado unidos, muy unidos. Lo hemos llevado con mucha fuerza, ¿ok? Porque mientras, como vuelvo a repetir, mientras que él esté fuerte, nosotros estamos fuertes. Y nosotros debemos estar fuertes para darle mucha más fuerza a él. Muy unidos. Nos comunicamos entre los niños, la familia y mucha gente de verdad apoyándonos y pendientes de nosotros. Muy unidos. Es que la unión de nosotros es muy, muy grande. ¿Cuántos hermanos somos? Somos cuatro hermanos. Yo soy la tercera de mi casa. Mi hermano es Enrique, mi hermana es Luz Marina, Juan José. Tenemos preguntas de nuestra audiencia. Sí, el llanero solitario se asoma por acá para preguntar, ¿cómo fue la crianza de Juan? ¿Fue exigente? ¿Fue liberal? ¿Cómo fue la crianza de Juan? Yo nunca les exigía ello. Yo siempre les... Lo que ustedes quieran hacer, pero lo hacen bien. Y sean los mejores. Si eres heladero, si eres zapatero, si eres abogado, si eres ingeniero. Pero lo tienes que hacer bien. Seas el mejor. Siempre. A mis cuatro hijos siempre se los he dicho. No hubo exigencia. Siempre adelante. Siempre. Y él nos ha enseñado mucho. Y en quince días nos ha enseñado muchísimo más. Mi hijo lo he visto en que creo en físico, como espiritual, como político, como hombre, como hijo, como hermano. Y cuando nos tocamos, es algo así como una energía que nos damos, que de verdad es impresionante. ¿Hay alguna otra pregunta por Perico o por Instagram? Hay muchos mensajes, por ejemplo, que tienen una gran responsabilidad con la historia, fuerza y bendiciones. Nuestros usuarios han manifestado su respeto y admiración por el trabajo que están llevando a la... Aquí en esta redacción hoy parece, además, hay público, hay varias personas que están acá viendo la entrevista. Si alguno tiene una pregunta, también le invitamos a hacerla. Es un público tímido. Cuando Juan empezó a meterse en el movimiento estudiante, ¿qué piensa usted? Bueno, en ese momento pensaba, Dios mío, qué angustia, pero no. Más bien yo le decía, el día que te agarre un guardia nacional, un policía, algo, usted no le baje la casa. Porque usted no está robando, usted no es asesino, usted no es nada, usted está defendiendo sus derechos. Así que usted firme, de frente siempre a eso. Mi hermano mayor me decía, no, son los buenos consejos. Mi hermano lo sacaba de las marchas a veces. ¿Qué dice el muchacho que no está estudiando? Se está estudiando. Déjalo tranquilo. No, que tú eres una loca. ¿Por qué tú lo apoyas? Porque sí, lo tengo que apoyar. ¿Y qué mensaje le diría a usted, a toda esta gente que nos está viendo, sobre el momento que estamos viviendo? Mucha unión, mucha fuerza, mucha fe, apoyo y palanca. De lo que viene es bueno. Muy bueno es lo que viene. Vamos a estar en libertad. Bueno, mucho. Los quiero. ¿Qué tenemos alguna pregunta? Sí, la usuaria Azcadenia. ¿Qué opina Juan Guaidó de Leopoldo López? Y ¿cómo es su relación con la esposa de Juan Guaidó? Fabián es una hija para mí. Yo gané, tengo cuatro hijos, yo gané dos hijos. Yo soy la parte familiar. Mire, por cierto que por ahí hubo un video en donde mostraba, aparentemente, a Juan Guaidó con una capucha. Que era el Guaidó Charter. No lo vamos a hacer. No lo iba a hacer. Me dijeron que no le hiciera. ¿Usted qué sabe de eso? ¿Puede haber sido eso? O no sé, ¿qué piensa de esa declaración que hubo por ejemplo de un pismo? Él es el político. Él es el que puede dar respuesta a eso. No, no. Nada, tengo otra pregunta por acá. Y Juan, vaya salsa. Sí, sí. Es de los tiburones de la guayra. ¿No es de los tiburones? Claro. Todos somos de los tiburones de la guayra. Este año va a ser campeón. Me vas a acordar de mí. ¡Qué fuerza! ¡Mucha pena! Sí, baila salsa. ¿De dónde aprendió de ustedes? Porque me dijeron por ahí que él bailaba como tango. No, baila de mí. No es porque sea amigo, pero baila salsa. Ah, bueno. Él es muy amiguero. Tiene muchos amigos. Mi familia dice que salió a mí. A mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi casa llena de gente. Me gusta mi casa llena de amigos. Los amigos míos. Los amigos de mis hijos. Juan tiene muchísimos. Todos mis hijos tienen muchos amigos. Y mi casa se la pasa llena de... Sobre todo de hombres porque, bueno, son cuatro varones. Y todos me dicen mamá. De verdad que todos me dicen mamá. Todos me quieren. Ay, si los ponen numerados, imagínate. Caco. Carlos Vicente. Ah, son tantos. De verdad, la lista es larga. Miren, yo creo que ya se está acercando el final de la conversación. Fue una conversación que a mí en lo particular me ha encantado mucho. Le agradezco que haya tenido el tiempo y la confianza de conversar con nosotros. Bueno, vamos a mostrar esta foto que hace como que el colegio. Y ya para despedirnos, que nos cuente en este momento cómo fue, esta edad de Juan, cómo fue. Ese fue en el colegio, su colegio de los corales fue muy bella. De verdad que la infancia de mis hijos todos ha sido muy bonita. Somos una familia muy unida. Somos una familia con muchos valores. A mí me criaron así y así he criado yo a mis hijos. Si tuviera que decir un valor fundamental de lo que usted le inculcaron y que usted le inculcó a Juan Guaidó. Unidad. Amor y humildad. Unión. Eso es lo más bonito que nosotros tenemos. El compromiso con la gente. Nuestros valores han sido de verdad bastante grandes. Eso se lo debo yo a mi familia y bueno, yo a mis hijos ahora. Bueno, ahora sí, nos vamos. Hasta luego. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Muchas gracias señora. No, señora por haber venido. Y la madre de Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez.